Y a ver, a ver si también se queda Toño, pero esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo muy cabrona en la mañanera, en relación a Israel Vallarta. ¿Por qué no ha salido Israel Vallarta a pesar de haber sido torturado? ¿Será por el tono y la alta carga política que tiene el caso por que se esconde detrás la gente que tuvo una participación importante en tiempos de Fox, de Calderón, Loret de Mola? Esto fue lo que dijo el presidente y lo vamos desmenuzando. Lo estamos viendo ahora en el caso de este señor Vallarta, 17 años sin condena. ¿Quién no habla de la Constitución que en dos años tiene que haber una condena? Y ahora que se quiere buscar que salga, interponen nuevos recursos. ¿Por qué no lo liberan? Ah, porque fue el señor al que torturaron en el montaje que hizo Loret de Mola en el gobierno de Calderón y bajo las órdenes de García Luna. Entonces, que no vengan aquí a decir que es un asunto jurídico. No, es un asunto político, de poder. Y que no vengan a decir que soy un tirano, un dictador, porque yo no puedo liberarlo. Porque, de acuerdo a mis facultades, solo puedo otorgar amnistía a quienes están sentenciados. Y como este señor lleva 17 años sin sentencia, no puedo hacer nada. Qué fuerte este caso, ¿no? Qué fuerte este caso, porque, bueno, el presidente se burla con esto del tirano. Lo mencionaba con Luis Guillermo Hernández, que lo andan candidateando como el tirano del 2022. Pero el caso de Israel Vallarta, dice el presidente, esto no es jurídico. Es un tema político, un tema de poder. En plena Cuarta Transformación, el presidente que encabeza el proceso de la Cuarta Transformación, que admita que todavía juegan y juegan duro estos intereses del calderonismo, de todos estos personajes, es duro incluso de digerir, pero importante de analizar, mi querida Lina Duarte. Totalmente. Yo creo que hay varias cosas que hemos puesto sobre la mesa en reiteradas ocasiones y es hasta dónde la Cuarta Transformación tiene capacidad de incidencia y hasta dónde no. Y creo que uno de los poderes en los cuales definitivamente no hemos visto absolutamente ninguna transformación es el tema del Poder Judicial, lamentablemente a nivel local, estatal y sobre todo federal. Ahí hay varias cosas que están en juego, ¿no? Y que también es muy peligroso porque no se puede asumir que siempre vamos a estar a la resistencia, protestando, exigiendo. Más bien tendríamos que tener personas con ética dentro de estos aparatos judiciales, pero eso no está ocurriendo. Y yo la verdad tengo mucho miedo de que al final de estos dos años que restan no se haya tocado, como decimos, ¿no? Ni con el pétalo de una rosa al sistema judicial. Y lo vemos todos los días a través de las fiscalías estatales, los casos de desaparición, los casos de feminicidios. Estos no avanzan o incluso se liberan a los presuntos delincuentes de un momento a otro en claro uso de mecanismos de corrupción, de abuso de autoridad y claras conexiones entre un sistema judicial que hace perpetuar a estas élites, a estos privilegiados, pero también a estos delincuentes, justamente en estas conexiones con sectores del narcotráfico, sectores de estas élites económicas, políticas. Y yo creo que ahí tendríamos que estar pensando en qué vamos a hacer, porque en dos años se nos está yendo, ¿no? Se nos está yendo este proceso sin tocar a estos grandes aparatos jurídicos. Y el caso de Vallarta, yo quisiera decir que además, imagínense, si estamos hablando de un caso privilegiado del cual, y privilegiado por el simple hecho de que el presidente está consciente de lo que esto implicó, y aún así él tiene las manos atadas aún cuando quisiera hacer algo. Es decir, si el presidente en este país no tiene la facultad de hacer algo al respecto, ahora imagínense nosotros, nosotras ciudadanos, ciudadanas de a pie, que salimos a protestar esperando que eso tenga algún efecto dentro de quienes toman las decisiones. Hemos visto en el caso de Israel Vallarta, protestas en el Zócalo. Tú en este espacio, Meme, han hecho múltiples entrevistas al respecto, a sus familiares y a su esposa, y eso no avanza, o sea, no termina de avanzar en ningún sentido. Ahora imagínense los miles de casos que tenemos de gente que no ha sido sentenciada y que por lo mismo no se puede actuar, ¿no? Estamos hablando de casos que no se demuestra la culpabilidad, y en esa presunción de inocencia, pues no pasa nada todavía, ¿no? Es decir, tenemos grandes retos, ya se han dado al menos miles de amnistías, eso también hay que señalarlo, se dio a conocer, si no mal recuerdo, son más de cuatro mil amnistías que se han otorgado a casos que ya se han sentenciado, y los cuales, bueno, se consideró que se podía otorgar, ¿no?, esta amnistía. Sin embargo, hay otros que en el caso de Israel Vallarta, pues ya lo dice el mismo presidente, tiene una lógica el hecho de que no lo condenen, ya habría pagado, al menos, imagínense, ¿no?, si fuesen 20 años de sentencia, ya llevaría 17, si fueran 40, ya llevaría la mitad, pero empezaría la condena, ¿no?, o sea, todavía ese tipo de cosas están ocurriendo en este país, y yo creo que hay que tomárnoslo muy en serio, hay que tener presentes que este sistema judicial lo tenemos que cambiar, no sé cómo, y que ahí vemos también, por ejemplo, el tema de la Suprema Corte, ¿no?, todo va ligado al hecho de estos intereses de quienes ocupan esos lugares, bajo qué intenciones y quienes pagan las consecuencias, pues es la gente de a pie, ¿no?, que por mucha presión, yo creo que este es tremendo, este caso de Israel Vallarta, porque aún con la presión mediática, política, jurídica, e incluso, ¿no?, que el presidente tenga claridad sobre lo ocurrido, nada se puede hacer. Yo creo que es el momento en el que tenemos, sí o sí, que actuar, que acabar, ¿no?, con todo lo que ocurrió en el pasado, como este montaje, ¿no?, tan brutal, esta tortura, que a pesar de que ya no son gobierno, García Luna, Felipe Calderón, hay gente que sigue pagando las consecuencias, Israel Vallarta es uno de ellos, en el caso de, pues hay miles de familias en este país que también no ven justicia por sus muertos, muertas, desaparecidos, desaparecidas, así que yo creo que es tremenda esta declaración, como tú bien lo mencionas, del mismo presidente diciendo, pues no puedo hacer nada hasta que tenga una sentencia. Gracias.